¿Qué tal en el segundo tiempo tapar la subida de Fabricio Augusto, que en el primero era un caminito de ida? Bueno, pusimos por eso tres puntas y por eso fue también la modificación táctica desde este tiempo. ¿Qué te da Dairon Moreno? Bueno, Dairon Moreno me da lo que vieron hoy, la jerarquía para sus habilitaciones. Y bueno, es un jugador que tiene el gol incorporado y bueno, esperemos y ojalá que me los brinde mucho en este semestre. ¿Pateó al arco o tiró al centro en el gol? Bueno, lo tendría que ver por televisión, me parece que pateó al arco y le queda. ¿Es goleador? Sí, es goleador.